Y cambiando de tema, este lunes iniciarán las actividades de la Feria Internacional del Libro UJAT 2024. A partir de este lunes iniciará la Feria Internacional del Libro UJAT 2024, donde habrá actividades en distintas sedes. A las 9 de la mañana se presentará el libro de Escuelas de Ciencias de la Educación a División Académica de Educación y Artes de Efraín Pérez Cruz y Armando Morales Murillo en el Foro Filcibe. En este mismo espacio, pero a las 10 de la mañana, se presentará el libro de Experiencias con Niños, Niños y Adolescentes, Migrantes no Acompañados, Desafíos para la Educación en los Albergues. También a las 10 de la mañana, pero en el Auditorio Dr. José Luis Martínez Ruiz de la DAX, se presentará el Recital de Poesía Latinoamericana, en donde participan Lizeth Espinosa de Cuba, Margarita Lazo de Ecuador, Rebeca Díaz Suárez de México y Alessandra Tenorio de Perú. En tanto que a las 11 de la mañana, en el Foro Filcibe, se presentará el libro Pintando Nuestras Danzas, de Laura Janet Aracandú y de Héctor Javier Ewan en la Ilustración. En la DAEA, se estará realizando el taller Apreciación Literaria sobre la Poesía Cubana, impartido por Leimen Pérez de Cuba, a las 11 de la mañana. A las 12 del día, en el Foro Filcibe, se presentarán los libros Montacerdos y otros cuentos, y la novela Feitel de Cromwell Jara Jiménez de Perú. A las 1 de la tarde, se presentará el libro El Camal de los Leones y la fiera consecuente de Margarita Lazo de Ecuador, mientras que a las 2 de la tarde, el libro Chaneque, Un Alma Solitaria de Alfredo Romero, se presentará ahí mismo. A las 3 de la tarde, se presentará el libro Vidas Mayúsculas, de Gamaliel Sánchez Salinas. Una hora después, a las 4 de la tarde, el libro Casa de Zurdos, de Alessandra Tenorio de Perú, también se presentará. A esa misma hora, pero en la DAEA, se estará impartiendo el curso de ayer, edición de textos mismos, que será impartido por Mónica Gómez López de Cuba. En tanto que a las 5 de la tarde, se realizará la mesa redonda Ciprián Cabrera Jasso, el poeta del Camino de la Luz, homenaje luctuoso, en el Foro Filcibe. Ese mismo día, Luz Ángela Jiménez, cantante, tiplista y compositora colombiana, presentará el concierto de gala Música de Nuestra América, a las 6 de la tarde, en el Teatro Universitario. Este evento será transmitido por Radio ITV UJAD, Aula Virtual UJAD y Facebook Live UJAD. Para Radio ITV, UJAD Noticias.